Los padres de los chicos de la Prida están premiando a los chicos que salieron segundos, los chicos de Arenales, ahí están los padres de los jugadores, el director de deportes y la delegación de la Prida, todos entregando la medalla. Los padres y la gente de Arenales, le colocan la medalla a los chicos de la Prida, los campeones, al técnico también. ¡Dale campeón! 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 ¡Vamos chicos! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón!